Miles de personas han hecho hasta cinco horas de fila para rezar ante los restos de Juan Pablo II. Según la Gendarmería Vaticana, hasta las tres de la madrugada pasaron más de 250.000 peregrinos ante el féretro de Juan Pablo II, situado en el interior de la Basílica de San Pedro. A las cinco y media de la tarde se rezará el último rosario ante el féretro. Acto seguido, la Basílica de San Pedro se cerrará y en la más estricta intimidad se trasladarán los restos del recién nombrado Beato a la Capilla de San Sebastián.